... Muy buenas noches, nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos como siempre con titulares hoy jueves 21 de julio. El hombre irlandés que se encontraba herido de bala en la UCI... ...es detenido por la policía por su presunta implicación en la reyerta. La Diputación acuerda pedir a la Junta de Andalucía... ...que tome medidas urgentes ante el comportamiento... ...de los incendios forestales por el cambio climático. El Cerro del Villar se destaca como una de las colonias fenicias... ...mejor conservadas del siglo VIII a.C. en el Mediterráneo. La plantilla del Málaga inicia la segunda fase de la pretemporada... ...con una concentración de 10 días en Estepona. Novedades en torno al tiroteo ocurrido el lunes en la discoteca Opium de Marbella. El hombre irlandés que se encontraba herido de bala en la UCI... ...ha sido detenido por la policía por su presunta implicación en la reyerta. Los investigadores siguen buscando al joven que apuñaló al autor de los disparos. Los numerosos vídeos que circulan por las redes están siendo de gran ayuda... ...para que los investigadores aclaren cómo acontecieron los hechos... ...en la discoteca Opium de Marbella. De hecho, las imágenes han llevado a la policía a proceder a la detención... ...del hombre irlandés que se encontraba en la UCI herido de bala... ...y que ha pasado de víctima a investigado... ...ya que acompañaba al joven que inició la trifulca... ...señalando al autor de los disparos... ...que ya ha pasado a disposición judicial... ...junto a otro hombre acusado de colaborador necesario. En total, cinco personas resultaron heridas de diferente consideración. La más grave, una mujer marroquí de 32 años... ...que permanece en la UCI del Hospital Costa del Sol... ...con traumatismos por arma de fuego. Otro de los ingresados de 18 años fue herido de bala en la cadera. Un tercero de 36 años presentaba herida de bala en la espalda... ...si bien esos dos últimos no revestían gravedad... ...y ya han sido dados de alta. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado lunes... ...en la discoteca Opium... ...uno de los clubes de playa más exclusivos de la Costa del Sol. Todo comenzó con la disputa entre dos grupos de jóvenes... ...que terminó con la expulsión de uno de ellos... ...por parte del personal de seguridad. Parece ser que pasado un rato consiguió colarse en el local... ...y apuñaló al hombre... ...que después sacaría el arma de fuego y comenzaría a disparar. El establecimiento permanece cerrado... ...y sus responsables, abrumados por lo acontecido... ...han comunicado que reabrirán... ...cuando se haya perfeccionado los protocolos de seguridad. La Diputación de Málaga ha acordado en sesión plenaria... ...que la Junta de Andalucía tome medidas urgentes... ...ante el comportamiento de los incendios forestales... ...por el cambio climático. La ola de calor propició que el pasado viernes... ...fuego carbonizará en sólo cuatro horas... ...800 hectáreas en la Sierra de Mijas. El cambio climático está propiciando que cada vez... ...los incendios sean más veloces y voraces... ...una metamorfosis que estresa a nuestros bosques... ...y que origina estos siniestros tan extremos. Ocurrió así el pasado viernes en la Sierra de Mijas... ...cuando las llamas carbonizaron 800 hectáreas... ...en tan sólo cuatro horas. Para que se hagan una idea, desde julio del pasado año... ...el fuego ha calcinado en nuestra provincia... ...más de 17.000 hectáreas. Una realidad a la que hay que poner freno con prevención... ...y más medios tanto humanos como materiales. Las olas de calor, la disminución de las precipitaciones... ...el abandono de prácticas silvícolas... ...la ausencia de pastoreo o la falta de limpieza... ...entre otros factores, son el caldo de cultivo... ...para que cada año en la época estival... ...las llamas campen a sus anchas. Es por esto que el Pleno de la Diputación Provincial... ...ha apoyado la propuesta de Unidas Podemos... ...para instar a la Junta de Andalucía... ...a que ponga en marcha una comisión de trabajo... ...y de estudio sobre el efecto de la emergencia climática... ...está teniendo en el comportamiento... ...de los incendios forestales. Se trata, en definitiva, de sentar las bases... ...para un nuevo modelo de gestión de nuestros montes. Unicaja Banco ha renovado su acuerdo... ...con la Confederación de Empresarios... ...y ha abierto una línea de financiación... ...para respaldar a empresas malagueñas. Con esta iniciativa, se da apoyo a más de 45.000 autónomos y pymes... ...además de las 95 asociaciones que pertenecen a la entidad. Los beneficiarios de este acuerdo tendrán una completa oferta... ...de productos y servicios, en condiciones ventajosas... ...y enfocados a facilitar la actividad... ...y acometer las inversiones del sector. Asimismo, ofrece su colaboración... ...en respuesta a las necesidades de empresas y autónomos... ...para el asesoramiento, la canalización y la financiación... ...en el marco de los programas de fondos de recuperación... ...next generation de cara a diseñar y facilitar soluciones... ...a empresas y especialmente a las pymes. La renovación de este acuerdo tiene como objetivo... ...facilitar financiación en condiciones ventajosas... ...a empresas radicadas en Málaga... ...con la finalidad de poder seguir fomentando inversiones... ...incentivando el comercio exterior... ...y respaldando la expansión y el desarrollo de proyectos estratégicos... ...del sector empresarial de la provincia malagueña. En concreto, dentro de esta oferta específica... ...de productos y servicios... ...cabe destacar los planes de pensiones... ...con el desarrollo de futuros planes de empleo... ...concebidos especialmente para atender... ...las obligaciones empresariales. Además, Unicaja Banco también pone a disposición... ...de este sector las ventajas de la banca digital... ...con el desarrollo constante de nuevas aplicaciones... ...para dar servicio a los comercios y empresas. El SAS modernizará las unidades de farmacia... ...de 18 hospitales andaluces... ...con una inversión de 5,5 millones de euros. Se mejorarán las instalaciones... ...y se adaptarán los equipamientos... ...a las nuevas necesidades de las unidades de farmacia. El Servicio Andaluz de Salud... ...modernizará las unidades de farmacia de 18 hospitales... ...con el objetivo de facilitar la gestión de stocks... ...y pedidos de suministros en estos servicios... ...mejorar la calidad asistencial... ...y proporcionar un mayor rendimiento de la actividad. Entre los equipamientos que se prevé incorporar... ...se encuentran carruseles automatizados de medicamentos... ...que se instalarán en los hospitales. Además, se incorporarán robots para la dispensación... ...automática de medicamentos a pacientes externos... ...en los hospitales. Los servicios de farmacia de los centros hospitalarios... ...son los responsables técnicos... ...de la preparación de medicamentos necesarios... ...para las actividades intrahospitalarias... ...y para los tratamientos extrahospitalarios... ...que requieren una particular vigilancia... ...supervisión y control. El importe de licitación previsto para estas mejoras... ...se eleva a 5,5 millones de euros. Y hoy se han presentado las primeras conclusiones... ...de los trabajos desarrollados... ...por la Universidad de Málaga en el Cerro del Villar... ...tras las primeras excavaciones... ...se ha podido identificar la zona como... ...uno de los mejores sitios fenicios... ...mejor conservados del extremo occidente del Mediterráneo. Sin duda, estamos ante... ...uno de los sitios mejor conservados... ...y con mayor potencial para la investigación... ...de un asentamiento fenicio... ...del siglo VIII en la península ibérica. Los trabajos también han permitido conocer de manera profunda... ...el cambio medioambiental... ...que se empieza a producir en la Bahía de Málaga... ...tras la presencia fenicia... ...así como diversos episodios catastróficos... ...de naturaleza fluvial o marítima. La investigación ha contado con distintas actividades arqueológicas... ...como la revisión de materiales excavados en otros trabajos... ...y la primera fase de labor de campo... ...en los que se ha procedido al acondicionamiento del yacimiento... ...levantamiento topográfico y prospección arqueológica. Suárez también ha afirmado que tras estos primeros trabajos... ...se podrá diseñar las futuras excavaciones... ...interrumpidas hace 20 años... ...y que se pretenden retomar en septiembre. Es el paso previo al inicio de una futura fase de excavación arqueológica... ...que pretendemos llevar a cabo en septiembre... ...y que nos va a permitir aproximarnos con precisión... ...al conocimiento de un asentamiento fenicio... ...en el que es previsible que existan zonas... ...con concentración de edificios públicos... ...lo que nos va a permitir identificar... ...la organización interna de un asentamiento complejo... ...y urbano de primera época fenicia. Este proyecto general de investigación... ...ha sido autorizado por la Consejería de Cultura... ...y Patrimonio Histórico de la Junta... ...y cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de la Capital. La edición Festi Joven 2022 comienza esta noche... ...con el programa de actuaciones los Jueves de Locón. Este programa se inaugura a partir de las 9 de esta noche... ...con las actuaciones que ofrecerá la joven compañía de danza de Málaga... ...con su espectáculo Sin Ser. El Auditorio Eduardo Ocón será el escenario... ...donde jóvenes artistas de la ciudad... ...podrán promocionar sus obras en cuatro actuaciones gratuitas... ...hasta el próximo 25 de agosto. Completan el cartel los monólogos de Tati Cruz... ...Celia Vega y Manolo Lera. Finalistas del concurso Talent Comedy Málaga 2022. A partir de esta noche vamos a poder disfrutar... ...con la actuación de la joven compañía de danza de Málaga... ...con el espectáculo Sin Ser. Si no recuerdo mal, de todas formas ahora lo podrán explicar... ...mucho mejor en qué consiste. El próximo jueves tendremos talento de nada más y nada menos... ...esas finalistas que tuvimos en el Talent Comedy... ...que celebramos a principio de año... ...del cual yo creo que si todo va bien... ...podremos repetir la experiencia el año que viene. El Certamen Nacional de Bandas de Música Ciudad de Málaga... ...celebrará el sábado su novena edición. La Asociación Musical Santa Cecilia y la agrupación musical Pascual Marquina... ...serán las invitadas en un encuentro que se llevará a cabo... ...en la Escuela Superior de Arte Dramático con entrada gratuita... ...hasta completar aforo. Tres bandas de distintas ciudades se darán cita... ...en este singular encuentro musical entre agrupaciones... ...la agrupación musical Pascual Marquina de Calatayud... ...y la Asociación Musical Santa Cecilia de Noblejas... ...acompañarán a la banda de música de Cruz del Humilladero... ...que ejercerá la anfitriona. El certamen se celebrará el sábado a partir de las siete y media de la tarde... ...en el Teatro de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga... ...con entrada gratuita por invitación solicitada previamente... ...en el correo certamen arroba bandacruzdhumilladero.com. Este evento que comenzó en 2013 tiene carácter anual... ...y se retoma tras dos años por la pandemia... ...y se desarrollará con la participación de bandas de música... ...no profesionales de cualquier punto de la geografía nacional... ...se configura como único y pionero... ...de estas características en Andalucía. Este certamen empezó a funcionar en el año 2013... ...y sí me gustaría destacar a todos que nace de una asociación muy humilde... ...una asociación de barrio, una banda de barrio... ...del barrio de Cruz del Humilladero de Málaga... ...y que con todo nuestro esfuerzo, nuestro cariño... ...y con los medios que tenemos entre las manos... ...pues hemos puesto en valor un certamen de estas características... ...a nivel nacional, que ha sido pionero en la ciudad de Málaga. Llama la atención que fuera de nuestra provincia de Andalucía... ...las localidades que son pequeñitas... ...como es el caso de este año de Nobleja o Calatayú en Zaragoza... ...esas localidades tienen a sus bandas de música... ...como la mayor representación y embajadores de su propia región. Como indican desde la organización, entre los objetivos que se persiguen... ...con este certamen, destaca la promoción de las bandas de música... ...la visualización de su trabajo constante y su compromiso... ...con la música y la cultura a través de un espacio de encuentro... ...y además de servir como complemento educativo... ...para todos los componentes de estas formaciones. Y el barrio de Güellín ya tiene su semáforo ornamental... ...en homenaje a Chiquito de la Calzada. El semáforo, que no regulará el tráfico por motivos de seguridad... ...tendrá una fase roja de 40 segundos... ...y una fase verde de 60 segundos... ...acompañadas de las frases más célebres... ...de este conocido humorista malagueño... ...que tantas risas provocó con su arte. La instalación ha sido diseñada y ejecutada... ...por los profesores y alumnos y alumnas... ...de formación profesional de la Escuela Ave María. Por su parte, la MTE ha aportado con 1.000 euros... ...como ayuda a la investigación a la Fundación Ave María... ...así como para la compra de los materiales necesarios... ...para su construcción. La inauguración del semáforo, que se ubica en la esquina... ...de Tomás Echevarría, con la calle Antonio Soler... ...ha corrido a cargo del alcalde de la ciudad... ...y ha congregado a numerosos vecinos de la zona. El artista Gregorio Sánchez, fallecido en noviembre de 2017... ...sigue muy presente en el corazón de sus paisanos... ...y chiquito de la calzada, una institución en mar. El festival de jazz trae a Diane Riff, Sheila Jordan, Abishai Cohen y Holland... ...con el grupo Aziza, también a la japonesa Hiromi... ...que recibirá el premio Málaga Jazz. El 36 Festival Internacional de Jazz de Málaga amplía horizontes... ...y exhibe diversidad de formatos y estilos del género... ...con un cartel que incluye a dos legendarias figuras del jazz vocal... ...pertenecientes a dos generaciones distintas... ...Diane Riff y Sheila Jordan... ...a Dave Holland al frente del supergrupo Aziza... ...y a cuatro instrumentistas de primerísima línea... ...los trompetistas Abishai Cohen y Paulo Fresu... ...el saxofonista Kenny Garrett y la pianista Hiromi. Del 3 al 9 de noviembre el Teatro Cervantes será la sede de una edición... ...en la que reconocidos solistas de viento, teclados y cuerda... ...coincide con vocalistas de primera división... ...homenajes a David Bowie y a Jack Kerouk... ...y la generación beat e interesantes incursiones... ...por las nuevas tendencias y por las raíces africanas... ...de la música improvisada. Empezamos con Paulo Fresu el jueves 3 de noviembre... ...vamos a estar ya, ya lo veis, del 3 al 9 de noviembre... ...una semana mágica en torno al jazz... ...él va a hacer un homenaje, realmente creemos que muy interesante... ...hacia David Bowie, Bowie en estos momentos es un referente... ...y también se cumple el aniversario también de algunos de sus trabajos... ...más especiales como sigue Stardust en el año 2023. La 36 edición valorará las trayectorias de dos de sus participantes... ...la estadounidense Diane Reed, cuya permanencia de más de tres décadas... ...en la cúspide del jazz cantando le ha hecho merecedora... ...del premio Zifu y la japonesa Hiromi, que recibirá el premio Málaga Jazz... ...que precisamente nació para reconocer la maestría... ...en su instrumento de un músico del festival. Es un cartel de amplias miras que amplía horizontes... ...y que incluye homenajes a David Bowie, a nombres como Diana Rives, Sheila Jordán. Las entradas para las siete fechas oscilan entre los 15 y los 54 euros... ...y ya se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Cervantes e Internet... ...a través de Uniticket. Habrá descuentos progresivos en todas las localidades, excepto en las de Paraíso. Este jueves 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro... ...una fecha que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad... ...que supone la tenencia de mascotas. La tenencia de un perro aporta grandes beneficios a cualquier familia... ...pero implica una gran responsabilidad para asegurar su bienestar... ...y cubrir sus necesidades. Paseos diarios, alimentación, vacunas... ...son algunos de los requisitos indispensables... ...para garantizar a nuestro peludo una vida saludable y de calidad. Un lugar adecuado donde vivir, ejercicio, físico, educación y cariño... ...completan la lista de recomendaciones para que nuestro perro sea feliz. En este día, la Protectora de Animales de Málaga ha emitido un informe demoledor... ...y es que en el primer semestre del año... ...más de 500 perros y gatos han sido abandonados en la Costa del Sol... ...mientras que las adopciones han disminuido. Una situación que se agrava en los meses de verano... ...ya que coincide con la época de descartes de los perros de caza. Para que se hagan una idea, en nuestro país se abandonaron 285.000 animales... ...el pasado año, siendo los principales motivos... ...las camadas no deseadas, el fin de la temporada de caza... ...los problemas de comportamiento del animal... ...y la pérdida de interés de sus dueños. La plantilla del Málaga inicia la segunda parte de la pretemporada... ...con una concentración en Estepona. El técnico Pablo Quedé se lleva a 30 jugadores... ...con los que trabajará por espacio de 10 días. El Málaga ya se encuentra en Estepona. El equipo blanqueazul trabajará en las instalaciones del hotel Atalayapar... ...hasta el 30 de julio, en sesiones de mañana y tarde... ...en la que será la segunda fase de la pretemporada. Así, Pablo Quedé se ha llevado a 30 jugadores al estad... ...en la localidad costasoleña... ...aunque la plantilla no está completada todavía... ...como era el deseo del técnico argentino. En la lista de futbolistas que han viajado a Estepona... ...no se encuentran los canteranos... ...que están en la rampa de salida de la entidad blanqueazul. Así, se han quedado en Málaga Kevin... ...que como informamos en este informativo... ...se marchará cedido el Gil Vicente portugués... ...Roberto, que ultima su llegada al filial del Barcelona... ...Cristo, la Rubia y Gonzalo. Sí que se han desplazado Chavarría y Peivernes... ...a los que se les informó al final de la pasada temporada... ...que el club no cuenta con ellos... ...pero que tienen contrato en vigor... ...y Adrián López, que no tiene ficha todavía... ...a la espera de la decisión del propio jugador... ...una vez que se recupere de las molestias físicas que arrastra. El Carpena ha confirmado... ...como una de las sedes de la fase previa de la BCL... ...así, el Unicaja se jugará en casa... ...su pase a la competición continental. La FIBA contacta con el Unicaja... ...para avanzar en temas logísticos... ...en lo que se refiere... ...a una de las cuatro fases previas de la BCL... ...que se disputará en el Carpena del 21 al 25 de septiembre... ...así, el ente federativo traslada oficiosamente... ...pero sin vuelta atrás... ...que la entidad de los guindos ejercerá de anfitrión... ...por lo que los cajistas se jugarán... ...una de las cuatro plazas que dan acceso... ...a la competición de la FIBA. Al ser cabeza de serie... ...la escuadra malagueña no entrará en liza... ...hasta el 23 de septiembre... ...enfrentándose al vencedor de una eliminatoria... ...que enfrentará dos días antes en el mismo escenario... ...al Dembos holandés... ...dente al Sibla y Luitibano. En caso de victoria... ...el equipo cajista afrontaría el encuentro definitivo... ...para buscar una plaza en la BCL... ...ante un conjunto que llegue a la final... ...en el otro lado del cuadro... ...y mientras tanto la dirección deportiva del club... ...acelera las gestiones para fichar... ...a los dos jugadores que restan... ...para completar la plantilla. El UMA incorpora su plantilla al guardameta Chispi... ...el nuevo jugador universitario... ...llega cedido por el Cartagena. Conejo ya tiene competencia en la portería del UMA... ...tras las salidas de Gillo y Torres... ...el conjunto universitario buscaba un guardameta de garantías... ...para su retorno a la máxima categoría... ...del fútbol sala español... ...en ese rastreo del mercado... ...aparecieron varios candidatos... ...aunque finalmente el elegido ha sido... ...José Antonio Guillamón... ...conocido futbolísticamente como Chispi... ...el nuevo integrante de la escuadra malagueña... ...llega cedido del Cartagena de Primera División... ...equipo en el que apenas ha tenido oportunidades este año... ...ya que desempeñaba el rol del tercer portero... ...jugando solo dos partidos de liga... ...e interviniendo en la tanda de penaltis... ...en un encuentro de copa... ...en cualquier caso Chispi de 24 años... ...ha estado jugando regularmente... ...con el pinatar de segunda B... ...filial del conjunto departamental... ...con la incorporación del guardameta murciano... ...el equipo completa... ...una pareja de porteros... ...que complementa juventud y experiencia... ...a partes iguales. Creo que entre los dos podemos... ...podemos levantar la portería... ...y hacerla todavía un poquito más grande... ...y sobre todo características mías... ...creo que tengo buen juego de pies... ...también me considero que tengo buen saque... ...y en principio bueno uno contra uno también". En otro orden de cosas... ...y relacionado con la actualidad del conjunto universitario... ...hay que destacar la distinción... ...que ha recibido el capitán Miguel Conde... ...como mejor cierre de la temporada pasada... ...en segunda división. El balonmano Antequera lanza su campaña... ...de abonados de cara a la inminente temporada... ...con el lema... ...siente la llamada... ...el conjunto de la ciudad del Torcal... ...militará este curso en la división de honor... ...tras su descenso de la Asobal. Se acerca el momento... ...en que la temporada 2022-2023... ...arranque para el ahora denominado... ...Conservas al Sur Antequera... ...que a primeros de agosto... ...comenzará su preparación de cara a la inminente curso... ...en la división de honor plata de Balonmano... ...uno de los objetivos... ...en el club de la ciudad del Torcal... ...es volver a convertir el pabellón Fernando Arguelles... ...en un fortín... ...y para ello... ...es imprescindible que su afición... ...vuelva a llenar las gradas... ...e ilusionarse con el equipo... ...que se está confeccionando... ...para ello... ...se lanza una campaña de abonados... ...bajo el lema... ...siente la llamada... ...donde participan... ...algunos jugadores nacidos en la localidad... ...y una representación de los seguidores más fieles... ...los precios para abonarse... ...oscilan entre los 40 y los 70 euros... ...y habrá un descuento especial... ...para aquellos que estuvieron junto a su equipo... ...la pasada temporada en la Liga Alsoval. Este viernes tendremos cielos poco nubosos... ...los vientos soplarán variables flojos... ...con brisas, temperaturas máximas... ...el ligero ascenso en la provincia... ...las máximas oscilarán entre los 38 grados... ...de Antequera y los 30 de Marbella... ...y las mínimas... ...entre los 23 de Rincón de la Victoria... ...y los 19 de Ronda en Málaga Capital... ...la máxima será de 32 grados... ...y la mínima de 23. Y acabamos como siempre con un apunte cultural... ...una treintena de artistas españoles... ...y japoneses... ...se citan en la muestra... ...tesoros sobre seda... ...ensoñaciones orientales... ...en la sala... ...Mingorance supone un intento radical... ...de tender puentes... ...y propiciar encuentros... ...entre Oriente y Occidente... ...a través del arte... ...puede visitarse hasta el 4 de septiembre... ...y es un viaje a través... ...del diseño y el arte... ...entre España y Japón... ...tratando de conciliar... ...ambas culturas... ...exponen obras sobre seda negra... ...en forma de té similar... ...a un kimono... ...de treinta artistas españoles... ...y japoneses residentes... ...todos en nuestro país... ...el horario de visitas... ...es de lunes a viernes... ...de diez de la mañana... ...a una de la tarde... ...y de seis de la tarde... ...a nueve de la noche... ...y los sábados y domingos... ...y festivos... ...de diez de la mañana... ...a una de la tarde... ...con ella les dejamos... ...pase muy buena noche... ...adiós. ¡Gracias!